Segundo criterio, tipos de sistemas energéticos. En ausencia de red eléctrica, los sistemas de riego alimentados con energía solar fotovoltaica son altamente competitivos. Los actuales sistemas de riego fotovoltaico están formados por módulos solares que alimentan directamente bombas solares, cuentan con un amplio rango de potencias y reciben la corriente generada en forma variable en relación a la posición del sol. Los sistemas de riego solar extraen agua de pozos, vertientes o cualquier fuente de agua y dependiendo de la condición geográfica y necesidades hídricas pueden A. Bombeo a estanque. Elevar el agua a un estanque durante todo el día solar, 7 a.m. a 5 p.m., aproximadamente 10 horas. Luego, esta agua es almacenada a una altura suficiente para generar una presión acorde a los requerimientos del sistema. B. Riego directo. Bombear y distribuir agua directamente al riego del cultivo a través de un sistema de riego tecnificado, 10 a.m. a 2 p.m. o 4 horas diarias. Se dimensionan para trabajar durante las horas más efectivas de sol. C. Sistema de riego en autoconsumo on-grid. Cuando existe presencia de red eléctrica, es conveniente integrar los módulos fotovoltaicos a la red domiciliaria que incluye el riego utilizando bomba de agua convencional. Este sistema energético se dimensiona para trabajar durante todo el día solar. Tercer criterio. Verificación de la aptitud del lugar para el proyecto. Las características del terreno determinarán la ubicación de los módulos fotovoltaicos. Terreno sin presencia de sombras de vegetación como árboles cercanos, construcciones de altura o montañas lejanas que proyecten su sombra durante el día. Nubes frecuentes o neblinas matutinas. Precipitaciones en forma de nieve. Frecuencia de vientos fuertes. Todo lo anterior durante la temporada de riego. Cuarto criterio. Requerimientos de uso. Los requerimientos de uso determinan en gran parte el tamaño y costo del sistema. Las principales condiciones a definir son El volumen diario de agua requerido para el riego en mes de máxima demanda y la presión de trabajo del sistema de riego. Conociendo el volumen diario de agua requerido para el riego. Para conocer el volumen diario de agua requerido para el riego es necesario determinar El caudal de agua diario para riego utilizado en el mes de máxima demanda en metros cúbicos por día. La cantidad y calidad del agua disponible de la fuente. Un sistema de riego nunca puede bombear más agua de lo que produce la fuente de donde se extrae. Por esto, es fundamental determinar los litros por minuto que produce la fuente de donde se extrae el recurso. Como medida de seguridad, realice esta medición de caudal a finales de verano cuando el caudal es el mínimo esperado. Conociendo la presión de trabajo requerido para el riego. La presión de trabajo está dada por dos aspectos que son Altura total de bombeo, que es la diferencia de altura vertical entre el equipo de bombeo y el estanque de almacenamiento o punto del uso en metros. Distancia de bombeo. Recorrido que realizará el agua bombeada hasta el estanque de almacenamiento o el más lejano punto de uso en metros. Si se hace de forma gravitacional, es decir, bombeo estanque y desde el estanque, solo se debe considerar la altura y distancia desde el punto de toma de agua de la bomba hasta el estanque de almacenamiento. Si es riego directo, se debe considerar la altura y distancia desde el punto de toma de agua de la bomba hasta el gotero a mayor altura y más distante. A través de este módulo, se describieron los elementos que componen un riego solar típico y los criterios a considerar para seleccionar un sistema de riego solar de acuerdo a las necesidades de riego particulares para cada proyecto.